Seguimos con nuestro Radio Maratón, Provenza y Esperanza ayudando a los niños que sufren con cáncer del St. Jude Children's Research Hospital. 1-800-998-8432. 1-800-998-8432. Tenemos un invitado muy especial, Luis Enrique. No es el Luis Enrique de ayer. No es el cantante. No es el cantante Luis Enrique que nos acompañó ayer, es otro Luis Enrique. Ya me dijeron que sí canta también. Sí, ya me dijeron que sí canta. El Luis Enrique que vino ayer y también es cantautor, lo sabemos, de Nicaragua. Ajá. Este Luis Enrique es de Honduras. Luis Enrique, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Muy bien. Bueno de verte a ti. Cuéntanos tu experiencia con St. Jude. Pues, fui diagnosticado en enero del 2011 y nos dimos cuenta de este gran hospital gracias a una prima mía, una prima de mi papá, que ella es un ángel de esperanza. Dona al hospital y ella nos llamó y nos contó del hospital. Pues yo llegué a Memphis, Tennessee en abril, 20 de abril del 2011. Ha sido una gran experiencia desde el primer día que yo entré a esas puertas. Todas las personas me abrazaban, me hablaban, se comunicaban conmigo como si fuéramos, como que si me conocieron de toda la vida. Me hicieron sentir como si estuviera en casa. Los doctores, los cirujanos, cómo me trataban, las enfermeras. Es un lugar muy especial para nosotros los pacientes. ¿Cuántos años tenías cuando te diagnosticaron? Tenía 18. 18. ¿Y de qué te diagnosticaron? Osteosarcoma, cáncer en los huesos. ¿Y ahorita ya estás fuera del hospital? Sí. ¿Sigues en tratamiento, pero ya estás fuera del hospital? Sí, voy cada tres meses a chequeo y desde abril del 2012 ya estoy en remisión. ¡Yes! ¡Yes! ¡Qué bueno! Linda historia. Y lo que nos gusta de esta historia, bonita también, que escuchamos muchos casos más lindos también como el tuyo. Y cada día se escuchan más y más, porque ya sabemos que 80% de los niños que son diagnosticados con cáncer que llegan a St. Jude salen sanos. Correcto, así es. Es una linda historia. Oye, y además muy importante también para que le cuentes a nuestra gente, porque nosotros vemos a muchos niños chiquititos, pero también muchos jóvenes como tú son diagnosticados y todo. ¿Fue difícil como joven que debes de estar en esa edad que quieres manejar, que quieres bailar, que quieres estudiar? ¿Cómo le hacías con la escuela y todo esto? Pues con la escuela, pues para mí, o sea, ya para una persona madura de 18 años, pues uno sabe que la vida es más importante que la escuela. Mis papás me decían lo mismo, pues la escuela, ahí va a estar, la escuela no se va para ningún lado. Entonces no te preocupes. Pues yo no me preocupé por la escuela, pero sí fue difícil para mí tener ociosarcoma debido a que cuando me diagnosticaron, me diagnosticaron en Honduras. Y en Honduras la única opción era amputación del miembro. Y a mí me iban a amputar la pierna. Y pues un joven, una persona que he sido activa desde chiquito, pues escuchar esa noticia que me tenían que amputar la pierna, eso fue difícil para mí. Pero gracias a Dios, pues pude llegar a este gran hospital, San Yud, pues me salvaron la pierna y ahora hago lo que siempre he hecho. Gracias a Dios. Qué bueno verte aquí parado frente a nosotros y sano también. Y también le preguntaba porque ya está estudiando, ahora sí ya estás, ya volviste a la escuela. Ahorita en enero comencé otra vez a estudiar. Eso, me encanta la idea. Luis, me gustaría que tú mismo dejes el, ¿nunca has pensado en ser locutor? Eh, no. Tienes buena voz, a ver, que tú mismo anuncias ahí el teléfono para que la gente llamen y se convierta también en Angelitos Esperanza. Dile que le vas a quitar la chamba. Mira, es el de abajo. El último. El último. Bueno, yo les digo que todos llamen, que se convierta en Ángel de Esperanza. Eso. Y llamen al 1-800-998-8432. Es 1-800-998-8432. Ya nos podemos retirar nosotros, Luisa. Luis Enrique, el programa es tuyo. Tú, yo me quedo con él. No, bye. Bye.